Es un término invisible que se va a hacer realidad Como algo no cambiemos, no podremos continuar Dejar atrás la contaminación para poder respirar Se nos acaba el tiempo para dar marcha atrás Ya que la naturaleza nos da la vida Nosotros la estamos quemando con nuestra desidia Los necesitados no la pueden disfrutar Si aquí hay gente avariciosa que no deja de gastar Y los animales desapareciendo están El planeta hay que salvar